¿Qué onda banda? Yo soy el millonario, quiero invitarles para que sigan viendo Archie presenta Yo soy la bomba, ajá ¿Qué onda? Tengo que ir a imprimir algo ahorita aquí al ciber Acompáñame, ven vamos, ahorita venimos Amigos, ya estamos viendo algo que serían, yo creo, unos pequeños brotes de lo que podría llamarse al final de la pandemia Porque aquí en México ya están vacunando a las personas de más de 40 años Y por ello ya se están reactivando muchas actividades Ya prácticamente creo que está abierto todo Pero de las actividades que aún no se reactivan al 100 son los conciertos Que pues ya estamos viendo algunos, pero pues con capacidad de aforo de 30 o 40% Y bueno, el año pasado estuvimos viendo que hubo conciertos en forma virtual Pero la verdad creo que no pagaría por un concierto de forma virtual Creo que no te da la misma experiencia que pues es un concierto en forma presencial Entonces cuando vi que anunciaron que ya se podía hacer conciertos de forma presencial Pues dije, pues vamos a uno, ¿no? Por eso ahorita vengo, voy a, aquí llegando al ciber Porque compré los boletos Pues ahí en la página de Superboletos Pero tengo que imprimirlos Porque te daba la opción ahí de, por medio del celular De estos códigos QR Pero pues dije, no, pues ¿Qué tal si a la hora de la hora pues se me acaba la pila del celular? Pues mejor los imprimo Bueno, voy a imprimir en una hoja Este, le traigo en una USB ¿En la 2? ¿En la 2? ¿En la 2? En la 2 ¿En la 2? Te mando imprimir Es que se quedó, ¿cómo está en progreso? Ah, creo que iba ¿ Santa? ¿En la 2? ¿En la 2? ¿En la 2? Ok Ok Mira, ya llegamos aquí Donde será el concierto Para los que sean de otra parte de la República Mexicana O inclusive de otra parte del mundo Pues les presento Esta es la Arena Monterrey Mira, aquí les muestro un poquito de su exterior Es un edificio con espejos Pero ahorita les muestro allá A ver cómo luce allá adentro Y pues también les muestro Cómo van a estar ahí adentro Las medidas para tomar este concierto Ahorita con la nueva normalidad Bueno, el concierto Se podría decir que será de rock Son tres bandas Es Inspector, Genitalica y El Gran Silencio Pero bueno Cada uno de ellos tiene su estilo muy original Y pues yo creo que estas bandas Tienen muy buenas canciones Que ya han sido éxitos Forman parte de esa llamada avanzada regia Que tuvo su auge a finales de los 90 Y principios de los años 2000 Pues creo que estos grupos Todavía nos pueden dar un muy buen espectáculo Yo creo que son sinónimo de calidad Jerry ¿Tú qué esperas del concierto? Pues diversión Divertirlos Y pues yo vengo a ver a la pura Yesca El Gran Silencio La pura sabrosura Yo también Pues vamos a entrar Bueno ya estamos ubicados en nuestros asientos Y mira esta es la vista que tenemos de la arena Allá está el escenario Creo que tenemos muy buena vista Había pensado en comprar acá abajo Asientos Pero no estábamos seguros Si iba a haber sillas O iba a estar parado Y pues como ya estamos chavos rucos Pues este No lo aguantamos Digo si no hay sillas ¿Verdad? También Mejor sentaditos Mejor aquí sentaditos Y disfrutando Ya cuando empieza lo bueno Ya pues te paras ahí A cantar Y a bailar Y a sentar ¿Verdad? Como voy a consumir alcohol Ya me preparé con mi homeoprazol también Así es En la bolsa de todo chavos rucos Debe de haber homeoprazol Y ¿Cómo se llamaba el otro? Bueno no me acuerdo pero La retidina Sí bueno y aspirinas y todo eso Y mira así están las medidas Pues las medidas de siempre De que te ponen el gel Y la temperatura en la entrada Y Uy las medidas de seguridad Pues mira Están los asientos Como que emplayados De a un lado De un lado Y del otro Acá está Jerry Y allá están otros asientos Así como que Dejando el espacio Para que Pues guardar la sana distancia Y esto está chido Porque a veces Me ha tocado en los conciertos Que están todos amontonados Y es cuando se hace el Islam Y que Y se hacen las broncas Pero pues así Estamos más tranquilos Mira así están los Los asientos Como que con estas bolsas Como que emplayados Aquí Allá Y en todas partes Y bueno Anterior a este concierto Pues ya había habido Otros conciertos Digamos en la fundidora Que se presentó Digamos caipanes Y creo que intocable Pero lo que La medida que tomaron ahí Es que Hacían como que corralitos Y ahí podrían entrar Seis personas Y pagaban Por cada corralito Pagaban cuatro mil pesos Y entraban seis personas Y pues también se me hizo Muy chida Esa Esa dinámica Pero pues aquí Pues Como Aquí si hay asientos Pues Hicieron esto De lo de De emplayar Algunos asientos Para que Pues no se junten Y mira No podía faltar La botana Ya fuimos por nuestra Comidita Cheve Palomitas Y el Jerry Cock dog Cock dog Papitas Papitas y Cheve Como pueden ver Somos unos borrachos Pero bueno Algo merita Este evento Oye Y como va a estar Genitalica Y este Estuvieron en campaña Con el El que quedó De gobernador Samuel García Y cantaron la canción De Ponte Nuevo Ponte León A ver si la cantan ahorita Vamos a gritarles ahorita A ver si A ver si la cantan Nada más por el Por el meme ese Bueno ahorita les digo Cómo estuvo el rollo Porque pues ya sabrán No podemos grabar mucho Los eventos Este Los espectáculos en vivo Su atención por favor Señoras y señores Niños y niñas Desde Montevideo Y el rey Para el mundo Con más felices Años de trayectoria ¡Sérenme! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!